Y vamos a comenzar el video, recuerden de aquí para atrás se borra Y ya estamos en directo, bienvenido a este canal, mi nombre es Fran, acá hacemos inversiones desde Chile Y compramos acciones con la aplicación de Rational Y antes que se me olvide, estábamos probando Fintual también y probamos Happy Así que a los amigos que estaban preguntando sobre eso, Happy, de que partida la descarté hasta el momento Porque se hizo una actualización de Happy, donde estaban dando facilidades para hacer los retiros Porque eso fue el problema por el cual yo descarté totalmente Happy, no he hecho ninguna inversión nueva en Happy ¿Por qué un atao vender en Happy? O sea, retirar la plata, no vender Porque se demora dos días igual que Rational, tienen dos días de desfaz y todo el tema muy parecido a Rational Pero el tema de traerlo a Chile en tu platita, puro atao Porque para comprar ni un problema, podéis comprar con la equipo, me parece que con WebPay, transferencia Al tiro, transferir en minutos Pero para que la platita esté devuelta a tu cuenta en el banco acá en Chile Puro show, puro atao Así que la descartamos hoy Y Fintual, Fintual la estuve probando Y Fintual le falta una billetera buena, que Rational la tiene Tiene más bajos costos la compra de 2 dólares, sí Pero todavía no estoy convencido, hemos comprado muy poquito como para empezar a hacer inversiones En el sentido de lucas, muy poquitas lucas para ver un retorno y qué sé yo Y vamos a hacer una prueba primero Vamos a hacer una compra y vamos a retirarla con ganancia Y cuánto se demora en aparecer en nuestra cuenta Y con eso vamos a ver qué pasa con Fintual Para los amigos que estaban preguntando Y para los amigos que están en las inversiones como nosotros Recuerden, este canal hacemos inversiones con una aplicación Aplicación Rational, la pueden ver, acá abajo está la descripción de este video Y ya estamos terminando el año Y hoy día el mercado se portó bien Y eso vamos a revisar al tiro Vamos a revisar al tiro Este que está aquí, ojalá que puedan ver el mouse Cuéntenme al tiro si se ve todo Yo voy a hacer una pequeña prueba Si se ve este mouse, porque la otra vez no se veía Ahí está Todavía estamos con el mouse Zen Ah, para mantener la calma No va a andarse ni un pastelazo Hoy día el SP500 se portó bien Hizo una subidita No mucho, mira, 3850 Se mantuvo en el precio Este precio de los 3850 Estuvo todo este rato de la semana Porque ya estamos jueves, queda un puro día nomás Estuvo ahí machacando el precio Y le costó un mundo salir de equipo De hecho tocó dos veces 3800 por acá y por acá Así que por fin salió de esta Recuerden que cuando ya se vence Una resistencia fuerte Que fue esta que estuvo hartos días Para abajo cuando va cayendo Hace de soporte Y eso esperamos que haga de soporte Porque recuerden que esperamos Un rebote del 50% Que todavía le falta un montón Debería estar por lo menos los 3900 Faltan como 50 puntos Así que mañana sería el día de los 50 puntos Aquí caer y después pegarse aquí el rebote Debería subir un poquito Tocar de nuevo los 3850 3840 Y pegarse el salto a los 3900 Que sería ya el precio donde está el rebote del 50% Esto que lo hemos conversado un montón de veces Ahora bien A fin de año Malo el fin de año En diciembre Diciembre generalmente es uno de los mejores meses No es el peor Eso está como una estadística De los años Como hace 70 años Entonces diciembre no es el peor mes del año Pero tampoco era el más malo Era como el segundo El tercero más bueno Nuevo rally de santa hasta el momento Esto es un rebote De mercado bajista Mira Para abajo Este alto Es más bajo que este O sea Este alto de aquí Es más bajo que este Todo el tiempo haciendo Una escala para abajo Mira aquí se ve el año Mira el año Ahí Y estos son los puntos altos que hemos tenido Pues 4700 Después otro más 4600 4300 4100 Por ahí Para abajo Cuando pase un cambio de tendencia Tendríamos que ver que No sé Por ahí en marzo tal vez Esto superara Este valor de acá Y ahí podríamos decir Que hay un cambio de tendencia Pero anualmente Mira Ahora si lo vemos en el año Cinco años Estamos haciendo un cerrito Estamos volviendo Aquí se pueden ver Alguna zona Y he visto a todos los analistas Especialistas Dicen El SP500 El próximo año Va a tocar Los 3200 Ya Aquí está Hace 5 años Y estos son los puntos Entonces El 3200 Estaría más o menos por aquí Y claro Que hay una zona Donde hizo como una más Y ahí estuvo Desde el 4 de Ah no Del 14 de agosto Hasta Noviembre O sea Como 4 meses Haciendo aquí Un movimiento Para el lado Aquí Así que Si cae Cerca de esto 3500 Por abajo 3200 El punto más bajo Ahí Ahí El 1260 Sería como un soporte Que podría tener el SP500 Para el próximo año Todos Adesinar Malo Malo Se viene muy malo Para las acciones Sobre todo Las tecnológicas Así que Esa sería La revisión El SP500 subió Y ya la hemos visto Otras veces Esta trampita Que nos hizo La otra vez Que fue A ver si la pillamos Que fue Una subida Tramposa Que nos hizo acá Y después cayó Recuerdan Que fue hace poco Ojalá Que sea así Ojalá Que no sea Mala Y que las personas Que hayan alcanzado De agarrar Estas ganancias Hayan tenido Su subida ahí Y hayan retirado Ganancias Yo también Retiré hoy día Sobre mis inversiones Les cuento el tiro Mira Yo hice Y puedes revisarla Están En el perfil de Rational Ustedes ponen Fran Ahí estoy yo Yo estuve Fran Y a escribir Nikeer Me he movido Con estas dos Hoy día O sea Hace cinco días Hicimos una compra De Hice una compra Importante De Sox S Y Sox L Y me he movido En esas dos Por ejemplo Ahora estoy al alza Y hice una venta También hoy día Una pequeña parte Compré Sox L Más o menos Al precio De 9.20 Por ahí No nos alcanzó A marcar acá 9.20 Está el precio Ah no Aquí Claro Un poquito más abajo De la apertura Por ahí Tiene que haber sido La apertura 9.20 9.22 Me marcó Y tuvimos una ganancia Muy buena Y yo vendí Una porción De eso Que compré Como Algo así Como 1500 Y vendí la mitad Así que todavía Tengo una Una posición En Sox L Al alza Que he hecho También He comprado El inverso Que sería Sox S Sox S También he hecho Movimientos con S Y eso lo hice El otro día Aprovechando una subida Que tuvimos acá Aproveché esa subida Las vendí en el punto más alto Y cuando llegamos ahí Vendí todo Entonces Me estaba moviendo Entre estas dos Aprovechando este corte Porque al final Estábamos moviéndolo En puros cortes Entre dos rangos De precios Super marcados Que se notan acá Que serían los 8.8 Y los 10 Entonces Este movimiento Lateral Que estamos haciendo Yo estoy aprovechando Los puntos altos Para vender Y los puntos bajos Para comprar Y esa es la movida Que he estado haciendo Y yo creo que la voy a hacer Mañana también Depende como cierre El día de mañana Si veo que ya Cerró con una buena ganancia Vamos a volver a vender Otro poco O tal vez vendo Toda la posición Ahí está Estamos viendo Que podríamos hacer Vamos a revisar acá Yo dije unos grafiquitos Que son interesantes Por revisar El último Grafiquito De el año Vamos a revisar Estos grafiquitos A ver si los pillamos Mira Para los que preguntan Sobre los dividendos Yo acá en la Inversiones con Fran En una página De Facebook Que dejamos Harta info Me llegó este pago Porque tengo El semiconductor ETF Que va a favor Del mercado Multiplicado por 3 Sox L Me llegó este pago De Rational Me pagaron 3 dólares Por la posición Que tenía Y me dice acá El dividendos brutos Son 5 Pero El With holding tax Para que se rían De mi inglés With holding tax Que serían los impuestos Que te cobran El 30% 1,49 Y esto me pagó Racional En los dividendos Para que sepan Así llegan las notificaciones Cuando te pagan Dividendos Ayer estuvimos hablando Con Víctor Sánchez Un amigo experto En coach financiero Y hablaba de las empresas chilenas Que son buenas En dividendos Así que vamos a revisar Tal vez lo tengamos Para este fin de semana Si alcanzamos a hacer el videito Para después de Año nuevo Ahí les puedo colgar Un videito sobre las Dividendos Lo tengo listo Sigamos viendo acá Para mañana A ver que pasa con esto Aquí hay varias fotitos Vamos a revisarlas Una por una A abrir En una nueva pestaña Estos son gráficos Que son los amigos De Twitter Y yo acá Les cuento Y lo interpreto Para ustedes También Recuerden Son análisis Súper Súper Básico Con esta Este me parece Que es Este me parece Que es Apple Este es Apple Yo vi Este gráfico Y vi otro Muy parecido Donde mostraba A Apple Haciendo un movimiento Parecido al de Tesla Ustedes saben Que Apple Es una de las Empresas Que tiene Más Participación En el SP500 Entonces Para donde se mueve El Apple Que sería Movimiento de Apple A ver Ahí está bien grande El movimiento que hace Apple Es muy parecido al SP500 Entonces Como se ve aquí Zona de soporte En ese precio 126 Ahora donde está Apple Veamos Aprovechemos Por si estamos aquí mismo Esta es Apple En estos momentos Subió Un 2,82% Y subió Hasta 129,61% Entonces Aquí nos dice Este gráfico Nos cuenta La historia De que podría pasar Aquí Incluso Nos manda Una flechita Esta subida Podría llegar Hasta este punto Que sería Más o menos Los 35 Y luego Caer con fuerza Y llegar a la zona De los 124 Por ahí O sea Todavía nos quedaría Un pequeño rebote De esta tremenda caída Acuérdense Que la otra vez Conversábamos De los Figonacci Y toda la cuestión Entonces Desde el punto Más alto De esta caída El rebote 38% Después hay un rebote Al 50% Y un rebote Al 70% Entonces De esta caída No podríamos tocarla De esta caída De aquí También podríamos contarla Ahí ustedes Tienen que decidir De cuál Pero aquí Un amigo nos dice Que podríamos ver El rebote Y después caer con fuerza Yo también estoy Esperando lo mismo Que caiga Apple Que rebote Y aquí Porque esto Como les cuento Es muy parecido Al SP500 Vamos a compararlo Para que vean Que es casi lo mismo Spy Ahí está el movimiento Del Spy En un rango de precio Diferente Pero si ustedes ven Ahí los monitos Están haciendo Casi lo mismo Cayó Subió Bajó Entonces Acá Entonces que Podríamos esperar Rebote Todavía estamos en esa Tal vez no cierre Mañana Y siga el próximo año Y estuve viendo Algunos optimistas Piensan que esta Subida Que podríamos tener Podría llegar Más o menos Hasta el 3 de enero O 4 de enero Por ahí Vamos Yo también soy optimista Pero Como el mercado Nos ha pegado Harta chuleta No sé si Podríamos aguantar Esta tremenda caída Que llevamos del año Rebote Y para abajo Llegamos Hay otra Otra fotito más Esta Esta es buena La hemos compartido Otras veces Pero esta está Actualizada Ya Vamos a abrir Una nueva pestaña Esta me gusta Harto Porque te indica Más o menos Las posiciones De las Zonas donde Han habido Gaps O espacios Y el mercado Generalmente No siempre Y tampoco es necesario Busca llenar Esos espacios Con alguna cuestión Entonces A ver si me están Siguiendo Vamos a revisar A los que estén Conectados Ah Aquí están Tenemos 6 simultáneos Qué buena Qué buena Qué buena Vamos a seguir Entonces Recuerden que Pueden hacer Sus consultas Al final Vamos Cuando estemos Revisando Los comentarios Podemos revisar Todo Y eso queda Para el video Después queda Forever Ahí en YouTube Entonces Sigamos con El S&P 500 Y estos Gaps Que ustedes saben Análisis Bastante Amateur Pero a mí me gusta Y con esto Podemos más o menos Pensar Para dónde va el mercado Hacerse una Una idea De para dónde quieres Bueno Aquí está el movimiento De esta semana Movimiento lateral Tocó fondo 3.76 Y ahora está Más o menos Por aquí 3.800 ¿Cuánto era? 3.850 Sería Por aquí Ahí 3.850 Entonces El escenario Alcista Positivo Que seguí Pensando que Seguiría esto Mañana Tendríamos que ver Que esto continúe Para arriba Continúe Y entre En esta zona De acá Los 3.870 Este es el SPY Para que Vean La mayoría de la gente Hace análisis Con el SPY 3.870 Sería más o menos La zona donde comienza A estar dentro De este gap Y ojalá Que lo cierre Para después Seguir subiendo Mañana Alcista Ahí Bajista Ya estuvimos No alcanzamos Me parece A los 3.740 Parece que no llegó Parece que no llegó Nada A ver Hace un mes No No llegó No ha llegado todavía A ese punto más bajo Entonces Bajista Sería que Esto de hoy día Fue un rebote De gato muerto Otro más Como esa velita De acá Esa verde Que está ahí Vamos a agrandarla Más Para que podamos Dividirla Como esa velita Que está ahí Que después de esa vela Tremenda Donde tocó Este punto Y no alcanzó Y no alcanzó A entrar Cayó Ahora estamos Por aquí Nuevamente Ojalá Que sea Buena Esta Y podamos Seguir Al alza Los que alcanzaron A retirar Sus ganancias Para que el mercado No le quite Lo que ya han ganado Entonces Aquí Podríamos ver Para arriba O Para abajo El rebote De la muerte Y otra vez Para abajo 3 A los 3.74 O 3.740 Que sería Más o menos El precio En el SP500 Otra fotito más Aquí hay otra más Pues mira Este es un canal Estamente buena Abrir una nueva pestaña Este es otro amigo De Twitter Y también Analizando El Spy Que sería El ETF Que todos los compadres Y expertos Técnicos Capo Ven Vamos a agrandarlo Por aquí Donde están las fotitos A ver si Voy abajo Ahora sí Ojalá que la puedan ver bien Entonces Dice Y mire Ahí le puso Una fotito De unos emoticones De vaca Y de oso Para que vean ¿Cuál sería El escenario De alcista? Como ya vimos Los 3.870 Pero Si sale de aquí Entraría capital Para que esto Continúe subiendo Que sería Entrando a los 3.904 4.000 Cuando Rompa esto Hacia arriba Van a comenzar A entrar Manos fuertes Para Los compadres Que son alcistas Y podríamos Tocar Nuevamente Los 400 Que serían Más o menos Los 4.000 Y para abajo El escenario Bajista Es que tocase Los 3.730 Rompiese Y aparecieran Todos los Vendedores Y se nos va Para abajo Y cuánto Para abajo Mira Acá Como este Es un canal Expandido Como ven Es como un conito Ahí se va expandiendo Para abajo Hay mucha caída Pero para arriba Hay poquita Entonces también La tendencia Manda Esto es bajista Expandido Más encima Entonces podríamos ver Si rompe Acá Caer muy feo Mira el límite Aquí ya se pierde La flecha Podría caer Mucho más abajo Así que Para los próximos días Ya 2023 No se ve tan positivo El SP500 Pero con este rebote Todos esperamos Un 50% Vamos a seguir viendo acá Tenemos más fotitos Bueno Eso ya Eso ya lo habíamos visto Él mismo A ver A ver A ver Acá está El que no pilló Este video De conversando Con Víctor Sánchez Ahí me cuentan Qué les pareció Finanzas personales Y todo el tema Buena onda El Víctor Ahí me cuentan En los comentarios Qué les pareció Este video Y si les gustó Hacer algo así Pues podemos tratar De investigar Ahí otras personas Que nos puedan ayudar En el tema De la finanza Porque también es bueno Participar Con otros Otros compadres Que cachan más que uno Si al final Uno aprende Este es Coach financiero Tiene cualquier libro Víctor Acá tenemos Esto lo hice Hace un día Para los que saben leer Aquí tenemos A Intel Disney Neo Me parece que es Mastercard Y CLF No sé cuál es Eso fue Hace un día Vamos a ver Qué les parece Si vemos a Intel Que es de los semiconductores Intel 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 Lo diría para arriba Intel Y acá Estos son Un pantallazo De los amigos De Game Capital De Twitter Y nos muestra La entrada Si rompe los 26 Precio de compra 26.5 Bueno yo he explicado Un montón de veces Pues en otros videos Cómo se lee esto Si no lo saben Déjenos los comentarios Y lo volvemos a explicar Entonces decía 26.1 Y 26.5 Abrió el mercado Ya con alza Abrió al alza Esta cosa Y 26.1 Estaría Aquí Por aquí Más o menos Como a las 10 de la mañana Y de ahí 26.5 No rompió nunca 26.5 26.5 No No rompió nunca Los 26.5 Que sería la compra Seguramente Es una zona de resistencia Por eso vemos que No pudo superar Ese valor Pero si estuvo Ahí Martellando Aquí los 26.5 Tal vez mañana Rompe los 26.5 Y va a mover Una Una subida mejor Con más Disney 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 Hace rato Que la están publicando Disney Nio Vamos a revisar Esa última Disney Y Nio Disney Bueno Si la SP500 Subió Probablemente También haya subido Subió 3% Buena Que precio dio 87 Y compra 88 Mira Superó los 87 Pero el 88 No lo confirmó De hecho Cayó después Del 88 Así que ahí nomás La otra sería Nio Nio Esta es una empresa De vehículos China me parece A ver Uh mira 1% Pero ahí corte Para todos lados Mala Imagínate Entraste aquí Corte Para arriba Así no se puede No se puede trabajar Pues mira ahí Corte 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 Cayó Corte Rebote Corte Para todos lados Al final subió Un 2% Y El precio de entrada Era 10 Y no alcanzó 10 No alcanzó 10 A ver ahí 10.25 ¿Cuánto era? 10.15 Y la entrada En 10.5 No lo alcanzó Pero ahí está Estas son las entraditas A veces mandamos A veces mandamos Entradas así Ustedes siempre Cuando vean Estas entradas Vean dónde está El precio de cada una Ahí van cachando También vean Si les gusta también Por si van a invertir En algo que no les gusta Que fome Entonces Parece que ahí estamos Con las últimas No tenemos ningún comentario De los amigos acá Víctor Contreras Nos comentó Las entradas que dio ayer No fueron buenas No No fueron buenas A ver Serían las entradas Estas No fueron buenas Las entradas A ver Parece que este gráfico Mira acá está Un gráfico de Tesla Confirmando la caída Mira Tesla No creo que sea necesario Agrandarla Pero Ahí ven Hombro Cabeza Hombro Rompió en el cuello Y para abajo Ahora está rebotando Tesla Creo que subió Como un 8% hoy día ¿Cuál más? Este Tendencia bajista También Dice lo mismo Que mostramos Parece que este es lo mismo Muestra ahí la tendencia Bajista Anual Donde ve que estamos Haciendo un precio Ahí está consolidando El precio Y probablemente Para abajo Esto parece que lo habíamos visto Y ahí estamos Con Con la página De Facebook Donde colgamos info Para que ustedes Se hagan idea De que podemos esperar Acá tenemos Nuestro amigo Patreon Alex Sin brillo Vamos a ver El tiro que nos cuenta Alex Yo les comparto Este Patreon Sin ningún problema A mi Este Patreon Lo estuve buscando Y lo elegí Porque se supone Que era bueno Hubo dado poquita Entra Y la mayoría Ahí nomás Nos van a entrar Súper ganadoras Así que Vamos a ver Si le damos Otra oportunidad Entonces Él en su jugada Está con NVIDIA Pero todavía está en corto El SPY Y el triple Q Aquí dice que Está Está a medio plazo En medio plazo Está en corto Y todavía está Manteniendo los dos 63 ¿Cómo está el triple Q? El triple Q Para que no saben El triple Q Es el NASDAQ El NASDAQ Es el triple Q ¿Cómo está? 2.66 ¿Cuánto está aquí? Ah ya mira Dibujó Una Vamos a abrirlo acá Dibujó como un soporte Claro Aquí está Estas son las tecnológicas Que le ha ido Súper mal este año Porque también Tesla ha acompañado Esta tremenda caída Entonces aquí está Una línea de soporte Que él marcó Los 2.63 Y hoy día rebotó Pero para que se meta De nuevo en este canal Que tenemos aquí Que es una cuña Ustedes ven Para abajo Por arriba Y aquí está De hecho cuando llegue A este precio Probablemente sea una resistencia Dura ahí Para romper Pero cuando llegue acá A los 2.70 Y 1 2.70 Por ahí debe ser el precio Que toque esto Si no tiene fuerza Para romper Esto se va a ir A la B Y va a ir A los 2.55 Fijo O tal vez haga soporte De nuevo A los 2.64 Pero Lo aguantó Ah Lo aguantó este precio Que si lo hicimos Una línea sería Más o menos Cuando estuvo aquí Lo aguantó Así que podríamos ver Que este rebote Llegue hasta los 2.70 Más o menos Ahí Nos avisa El Patreon ¿Qué más tenemos opciones? Lau Ah mira Este quiebre Que habló Que lo vimos ayer O el otro día Lo vimos Lau Hoy día quebró A ver si lo vamos Ah Esto lo publicó hoy día Mira Lo actualizó Para que lo veamos El tiro Y él tenía Él había conversado Que posible Quiebre a la baja Claro Mira Hizo quiebre Pero ustedes ven acá La línea La cuñita Esta Esta velita A lo mejor no se ve La vamos a agrandar un poco más Esta cuñita rompió aquí Una velita ahí Fue un falso quiebre Y se volvió a meter Ahora está haciendo resistencia La cuña de arriba Como está en un espacio Muy comprimido Posiblemente veamos Que esto haga Una velita para arriba Recuerden que los quiebres buenos Son cuando Rompe la vela para arriba Después de esta tendencia Rompe la vela La vela vuelve A tocar Otra velita Vuelve a tocar Esta misma cuña Y ahí despega Ese día Sería un quiebre bueno Ahora como está así Comprimiendo el precio Otra vez Tal vez se vuelva a meter Para abajo Por acá Por acá Hasta aquí ya no hay límite Y salta Así que el ABU Es el Que va a favor Del mercado De la biotecnología Me parece que Swing Trading A ver cuál Ha mostrado hoy día A ver MUL 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 N ¿Cuál es esa? Sé que la cachan ustedes Parece que es de auto Esta MUL Ahí MUL ¿Cómo le fue? Uh ¿Qué pasó? 24% ¿Cuánto la mandó esta? Tama Hoy A ver La mandó súper tarde Hoy a las Ah no Hoy a las 4 y 20 Súper tarde No vale cuando la manda tarde Pues si ya subió A ver Veamos aquí La apertura ¿Cierto? Abrió ya un poquito A la alza Bájale Ahí Oye estoy malo Para apuntarle Ahí A la alza 5% Suavecito 5% Estuvo todo el rato 5% Y aquí Más o menos a las 2 de la tarde Subía monstruosa ¿De cuánto? Otro 15% Y tendríamos 20 Después bajó Retesteó una zona Que sería Los 0.24 Esta es una Penny Stocks Así que ojo con estas Que de repente Una venta fuerte Y se va todo para abajo Muy rápido Entonces Ya podemos marcar esta zona Los 0.25 Como una zona de Soporte De ahí para arriba Otro 9% Buena Buena Mul Yo no tengo acción En esta Y si la manda tarde No sirven de mucho Va a ver Swings semanales Esa no está En Racional Breakdown Place A ver las que están Para requiebre Esta la mandó Hace mucho rato No ha actualizado nada Ayer ATNF Esa No está en Racional Parece A ver Veamos Yo tengo acá el 0 Lo revisamos al tiro Si esta cuestión no está Vamos a ver ATNF Empresas No está Sigamos Semiconductores Semiconductores Superverish Ya esto no pasa nada Esto no pasa nada Eso ya lo habíamos visto Pero eso no pasa nada Meta Dice hoy Mira la potencial Caída Subida 120 Veamos a Meta Meta Facebook Tecnológica Para variar Castigada Este año Super mal Meta Plataform 120 Zona de Soporte De resistencia A los 120 Pero parece que la pasó Muy poquito Y ahora se mantiene Ahí 120 Solo que nos está avisando El Patreon Que es zona De soporte A los 120 Si la rompe Para arriba Podríamos ver Ya una subida Mascotota Para Meta ¿Cuál más? Análisis chart A ver si hay un análisis nuevo Parece que estas las vimos Random No Nada más En general Y a ver No hay nada más Nada más Con eso está Con este Patreon Alex Sin Brillo Que ha dado como 3 entras buenas En un mes Vamos a empezar Esta parte final Ya Para los más fieles Los que nos acompañan Hasta el final Acá están sus comentarios Yo los respondo Los reviso Pueden dejármelo también En la página de Facebook Los invito a seguirla Hay todos los comentarios Yo trato siempre De contestarlos Y revisarlos Y si puedo No se me ha pasado Los podemos revisar acá En el siguiente video Así que dejen sus comentarios Para que lo veamos En el siguiente video Acá están los pendientes De revisión David Me dando un saludo A Agustín Ayer en el directo Del otro día Salió Ha salido Mi gato Agustín Así que Vamos a probar Aquí a este David Vamos a ver los publicados ¿Quién ha dejado algún comentario? Aquí A ver Dice Ah mira Este es un comentario De René Parece que René Está conectado A ver Si está conectado Le preguntamos Al tiro ¿Cómo le fue? Ahí está René Que nos cuente René ¿Cómo le fue al final? ¿Cuánto fue la ganancia? ¿O no alcanzó a vender Y la ambición le ganó? Cuéntanos al tiro Porque Esta que yo publiqué Cayó un poco más Después que yo la publiqué A ver Esta fue QTNT Era una entrada Y salida cortita QTNT Acá está Esta se mandó Una subida hoy día Aquí Subió Como 70% Bueno La apertura estuvo por acá Entonces ya La apertura ya tenía Una ganancia buena Vamos a verlo en 5 días Aquí La apertura Para arriba 120% QTNT Buena Así que Feliz Año Nuevo El que alcanzó A agarrarla de ayer Muy buena Yo La caché Aquí cuando bajó Cuando empezó por aquí Y dije Ah mira Está en una zona Que probablemente rebote Claro Fue más o menos A qué hora A ver si la Si aparece No Atrás Parece que aquí La podemos ver La publicación No Por la fecha Me va a decir Que fue temprano A ver Tiene que haber sido por aquí Si Porque aquí rebotó Y fue como un 6% El tiro A ver De aquí Claro Más o menos Por este rango Yo la avisé Dije Ojo aquí Una entrada y salida cortita Puede ser buena Y El que la hizo Alcanzó a ver esa alerta 7% Por ahí Dependiendo Fue entre las 10 Y las 10-20 Y la salida 10-11 A las 11 de la mañana Entre las 10 y media De las 11 de la mañana 10% 8% Por ahí Y después Liquidación Todo va a tomar ganancia Los que tuvieron su ganancia Y se paró aquí En los 0.35 Y ahí está haciendo soporte Pero no tiene más soporte A ver Veamos Si Por aquí sería lo mismo Que soportó el otro día Probablemente veamos Que caiga de nuevo A este precio Mañana Si todos están sacando Sus ganancias A fin de año Y quieren salir Con su platita Así que Esta subida Podría ser ya Para el 2023 Sigamos acá Entonces René está listo Matías Que bueno que le haya gustado El videito con El Víctor Sánchez Experto en Coach Financiero Ahí también le gustó Saludos para Agustín Guillermo siempre me comenta Buena onda Guillermo Excelente Que le gusten los videos A Guillermo Acá está un amigo Si casi Si pudo probar Fintol Si Porque estoy probando Fintol Y de hecho En el principio De este video Lo comenté Dejamos De lado Happy Por el momento Porque un atado El tema de los retiros De la plata Al banco Tuvimos que mandar Un mensaje por Whatsapp Correo al banco Un atado Cambio racional Tu lo haces Aquí hay un video En el canal Retira la lucas En dos días Tenís la plata lista Con el precio Del dólar De ese momento Entonces Happy Aunque hizo una actualización No estoy hablando mal De Happy Sino que No me gustó Como fue Hizo una actualización Hace poco Y Se parece Que puede ser Un poco más rápido Así que vamos a Seguir probando Y Fintol Fintol le falta Todavía Fintol Yo estoy haciendo Una pequeña posición En Fintol Vamos a esperar Que tenga ganancias Luego vamos a retirar Esa es Luca Y vamos a ver Cuánto se demora Y ahí lo vamos a contar No tiene billetera Si puede ser un atado Al no tener billetera Tienes que estar depositando Cada vez que haces Compra un atado Pero Para eso está racional Por racional Es la aplicación Que todos ocupamos Y no ha funcionado Y no ha funcionado Súper bien Ahí están las Que faltan Por revisar Y con eso Vamos a revisar Las últimas Las últimas Que serían Los amigos Que están en directo A Ese pequeñito Vamos a dejar acá Por mientras Vamos a echar una miradita Ah Mira Aquí nos contestó René Y le fue Súper bien a René Y alcanzó A ganar Más de 160 Me imagino Que son dólares Súper buenas Para fin de año A 160 dólares Súper buenas Aquí Richard Que está conectado Igual Nos dice Si invierto En stock A partir del 1 de enero Estos están En declaración Del 24 Me parece Que el año Se ve Desde abril Abril No sé Si es Es de Es del Desde el 1 de enero Habría que investigarlo En realidad No lo sé No te voy a cuentear No lo sé Richard Parece que lo cuenta De año Año corrido O lo hace De año a año Si es así Podría ser Para el 24 Perfectamente Pero no estoy seguro Así que no te voy a chamullar No te voy a engrupir ¿Qué más dice acá? Chris Cross Bueno Chris Cross Dice que Estuvo su Stock Estuvieron en verde Todo el día Sí Esa está buena La stock En verde Y de hecho Para el próximo año Que está más complicado Podríamos hacer Un reto O algo así Donde Salir verde Todos los días Algo así como Tratar de salir verde Todos los días Entonces Ese poquito diario Iríamos sumando Súper bien Así que con esto Vamos a finalizar Nuestro último directo Gracias a todos Los que alcanzaron A conectarse Recuerden Que nos va a estar Luego Ahí en Youtube Para siempre Vamos a aparecer Aquí estamos Aquí estamos De vuelta Así que Primero Y como este Es el último directo Del año 2022 Les voy a decir A todos los amigos Suscriptores Que somos más de 500 Unas felices fiestas Con su familia Y los que puedan Acompañarse Para que no pasen solitos Los que están solitos Recuerden siempre Hay amigos por ahí Que podemos Hacer algo por ustedes Ahí Un saludito Algo Pónete en la buena Con el que está Enojado No sé Arréglate Porque pasar el año nuevo Algo entretenido En familia Así que Les deseo Muy felices fiestas Y para los que están ahora Suscríbanse Suscríbanse Acompáñenme Somos 500 Tenemos que llegar A los 1000 El próximo año La meta sería A los 1000 Y yo creo que Podemos lograrlo Este canal Ha salido Súper bueno Desde septiembre Que estamos haciendo Videos Poquitos meses Pero ha subido Súper harto Así que Les doy las gracias Nuevamente Y Acompáñenme En el video El fin de semana Tal vez les voy a subir Un videito Sobre Las acciones Dividenderas Ahí vamos a ver Si lo hacemos Para que Estén más relajaditos Y con eso Cerramos este video Denle me gusta Eso también es importante Que denle me gusta Para que se Compartan a otras personas Y a las personas Que están en la misma Buscando acciones Inversiones Y cuéntenme también En los comentarios Todo lo que les pareció El videito que hicimos Con Víctor Si hacemos un videito Más profundo En otra oportunidad Así que nos vemos Felices fiestas Y nos vemos Yo creo que aquí El martes Vamos a estar por ahí Haciendo directo Y nos vemos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!